Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Estoy aquí con mi hijo Con su primo que anda por ahí escondido Se esconde detrás mío Y con Uri que lo tenemos ahí también Y como me habéis pedido muchos en el canal Que mi hijo saliera montando con la bici de 18 Hoy va a probar a ver si puede sacarse algún truquito Y bueno, Uri también la va a probar la bici de 18 Y sale algún truco con su bici también ¿Qué te parece Uri? Sí, bien Vale, va Bueno, ¿qué truco vas a hacer, Ares, primero? Tengo que hacer un rock-down ¿Qué es saltar con los pilotos? Dale, va Yo Otra, 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 que ha sacado el pie Buena ¿Así no? Sí Bueno, es un truquito que no es tan fácil tampoco Que hay muchos que sacan barfing normal y no lo sacan de rocket Y dice que va a sacar rocket bars Que es lo mismo, con los pies en los pecs Tirando barfing con los pies en los pecs de Bunny Dale, va, dale Yo Muy buena esa, ¿eh? Aquí era bastante bien ahora Sí Bueno, chavales, sale el Uri y va a probar la bici de 18 Uri, ¿cuántas veces has cogido una bici de 18? Pocas La mía Solo he hecho 180 y 108 Bueno, ahora a ver si sale algo guapo Quiero probar un barfing Porque barfing creo que no he tirado con una de 18 Puede ser divertido Dale, va Dale, bro Por los queche, ¿eh? Yo ¿Te vas a grabar? De una Yo Ciento más Chavales, tenéis que darle apoyo al vídeo Si queréis que hagamos más vídeos como este Con la bici de 18 Bueno, dale, echamos aire si quieres Full cap Bueno, chavales, hay que decir una cosa Que ayer fuimos a una jam Y Y Uri está con agujetas y todo Y mira lo que está haciendo O sea que Ya podéis Darle las gracias Y un like al vídeo Y un like al vídeo Ahí está Suscripción Hacerlo por mí, chavales Va Dale, va Dale, va Dale, va Cuidado, yo no No tiraba mucho No ha tirado mucho, ¿no, Uri? Yo pensaba que iba a tirar menos Yo Parece que esté montando bien Parece que es de tu medida la bici esa, ¿no, Uri? No, no La bici es muy pequeñita Y cuando tiro Tengo que hacerlo muy suave Porque si no se me va Como si fuera una mini Exacto Vamos a ver, Uri Voy a probar mi primer trail rate en 12 veces Según, sin cortes Sin cortes Sin cortes Uff 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 Otra más Y ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué buena! No he llegado al final, pero bueno Pero la has hecho Pero la he hecho ya Ya, ¿eh? En dos meses Ahora Confío, le vas a darle en el cajón pequeñito Dale, va Buena ¿Qué vas a hacer? Bueno, ya vale ¿Qué tú vas a intentar? Un mini ice cream ahí en la manchera Dale, va Bueno, chavales Ahora le voy a probar A hacer un manual A ver todo lo que se puede hacer De manual Bueno, un cuadrado Y si puedes más, más, ¿no? Sí Dale, va Buena Buena Un cuadrado Buena Ya 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 ¡Muy buena, bro! ¡Se me acabó el cardio! Ahí casi mueres, ¿eh? Ahí casi mueres, ¿eh? Bueno, chavales, aquí está mi sobrino que dice que va a intentar el transfer con la BMX mía. ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Muy buena, Jonah! Hay que decir que él no monta en BMX que hacía scooter y lleva mucho tiempo sin hacer nada. Pero si no lo ha hecho. ¿Que si lo has hecho? Entonces es fácil. Lo voy a intentar otra vez porque dice que no le ha gustado. Ahora sí, súper fino, Jonah. Ahora sí, súper fino. Le has hecho un tope de guapo, tío. ¡Muy buena! Bueno, chavales, Uri se tiene que ir. Tengo que ir a editar, chicos, para traer los vídeos. Que tengo muchos vídeos pendientes para subir y esto no puede ser. No puedo estar montando demasiado. Estaros atentos a su canal que os lo dejaré en la descripción. Aunque ya lo conoceréis mucho de vosotros, no la mayoría. Pero lo dejaré en la descripción para que os vayáis a ver los vídeos que va a subir, que están muy guapos. Aparte salgo yo también en alguno. Y... Se vienen cosas muy, muy totes este mes. O sea, no sé cuándo vas a subir este vídeo, Jesús. Pero a partir de... Hoy estamos a 10 de noviembre. Más o menos, ya esta semana van a ver vídeos muy criminales. Muy guapos, muy guapos. Así que, chavales, a dar apoyo. Así me gusta. Este chaval está muy loco, es un skater local. Y mirad lo que va a hacer ahora, chavales. ¡Hala mierda! Está loquísimo. Bueno, a mí no me he partido la tabla. Muy buena, bro. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros, seguidnos en Instagram, que os los dejo por aquí por la pantalla. Y bueno, y como siempre... Hasta luego. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. En la descripción os voy a dejar la dirección del canal de Luri. O sea, el enlace directo al canal de Luri. Porque hoy va a subir un vídeo que es súper tocho. No os lo podéis perder porque ese vídeo yo creo que os va a gustar a todos. Así que, chavales, espero que le deis mucho apoyo. Y bueno, y nos vemos en el próximo, chavales. ¡Halo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.